¿Sabías que el ataque cardíaco y el agua van de la mano? ¿Cuántas personas conoces que dicen, no quiero beber agua antes de irme a la cama porque voy a tener que levantarme durante toda la noche para ir al baño? Yo no sabía esto, le pregunté a mi doctor por qué la gente orina mucho durante la noche. El doctor me contestó que una gravedad cardíaca retiene el agua en la parte inferior del cuerpo y cuando se encuentra en posición vertical, las piernas se hinchan. Cuando te acuestas, la parte inferior del cuerpo, piernas, etc. están a la altura de los riñones y es entonces cuando los riñones eliminan el agua porque es más fácil. Yo sabía que se necesita el mínimo de agua para ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo. Lo que no sabía es que el agua potable en un momento determinado maximiza su eficacia en el cuerpo y el tiempo correcto para beberlo es 2 vasos de agua después de despertar ayuda a activar los órganos internos 1 vaso de agua 30 minutos antes de una comida ayuda a la digestión 1 vaso de agua antes de irse a la cama evita derrame cerebral o ataque al corazón También puedo añadir esto. Mi médico me dijo que el agua a la hora de dormir también ayudará a prevenir en la noche los calambres en las piernas. Los músculos de las piernas están buscando hidratación y de ahí que los calambres te despiertan. El doctor Byron Summers es un cardiólogo de la clínica Mayo quien es el autor principal del informe del 29 de julio de 2008 en el Journal of the American College of Cardiology y dice La mayoría de los ataques cardíacos se producen en el día por lo general entre las 6 am y el mediodía sufrir uno en la noche cuando el corazón debe estar en el mayor reposo significa que algo raro pasó Summers y sus colegas han estado trabajando durante una década para demostrar que la apnea del sueño y el roncar son los culpables Si tú tomas una aspirina una vez al día debes tomarla por la noche La razón La aspirina tiene una vida media de 24 horas por lo que si la mayoría de los ataques cardíacos ocurren en las primeras horas de la mañana la aspirina estaría más concentrada en tu sistema circulatorio Algo que es bueno saber para poder ayudarnos a nosotros mismos es que hay empresas farmacéuticas que están mejorando cada vez más las aspirinas cristal para que puedan disolverse al instante en la lengua Así trabajan mucho más rápido que los comprimidos ¿Por qué mantener aspirina junto a tu cama? Por los ataques al corazón Si esto sucede disuelve inmediatamente dos aspirinas en la boca y trágalas con un poco de agua Hay otros síntomas de un ataque al corazón además del dolor en el pecho y en el brazo izquierdo También hay que tener en cuenta un intenso dolor en la mandíbula derecha y o en el cuello así como náuseas y mucha sudoración Sin embargo estos síntomas también pueden no ocurrir con frecuencia Tal vez no haya dolor en el pecho durante un ataque al corazón La mayoría de las personas aproximadamente el 60% que tuvo un ataque al corazón durante el sueño no se despertaron Sin embargo si éste se produce con dolor en el pecho éste puede despertarte de tu sueño profundo Entonces llama al teléfono de un vecino o de un miembro de la familia que viva muy cerca Debes decir ataque al corazón Siéntate en una silla o en un sofá cerca de la puerta principal espera su llegada y ojo no te acuestes Una cardióloga afirmó que si cada persona después de ver este video lo comparte con sus amigos de Facebook probablemente varias vidas pueden ser salvadas Comparte este importante mensaje Puedes salvar muchas vidas Gracias por ver el video